Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles, decirles que en este proceso de la mesa de diálogo vamos avanzando. Creo que ha sido un paso importante lo que hemos desarrollado durante toda la mañana. Hemos construido los principios, se traía una base y sobre esa base estamos trabajando. Me parece que es importante. Creo que todos los sectores y las representaciones de los sectores creemos que definitivamente sí se puede construir. De parte de la Corporación Agrícola Nacional, sí creemos en el diálogo constructivo, creemos en esta mesa de diálogo. Sabemos que los tres ejes principales tienen que darse, porque desde ahí esa es la base para la construcción de cada una de las propuestas que vamos a traer a esta mesa. También es importante que la parte técnica esté acompañando a esta mesa de diálogo fundamental. La parte técnica es la que nos va a permitir a nosotros traer propuestas que sean prácticas, objetivas, que sean analíticas, pero que nunca se pierda la sensibilidad en la parte social y en la igualdad, que eso es lo que andamos buscando. Y sobre todo, también creemos que en el sector agrícola tiene que desarrollarse. Definitivamente es un eje principal y es parte importante del Producto Interno Bruto de la economía de nuestro país. Y por lo tanto, nosotros estamos acá porque definitivamente al llamado del presidente hemos acudido, porque definitivamente ya es tiempo de sentarnos, es tiempo de analizar, es tiempo de decir, se ha acabado el tiempo, sentémonos sectores, sentémonos todos, porque no es un sector al cual se va a beneficiar. Somos todos y todos quienes somos, todos somos Costa Rica. Esa Costa Rica que ha costado y que ha construido a lo largo de los años, esa Costa Rica que no podemos dejarla de caer nunca, más bien fortalecerla con lazos de diálogos en la buena forma y en el buen sentido. A mí me parece que estamos avanzando, creo que vamos avanzando. Y yo más bien invito a toda la población de que en lugar de no construir, sino construyamos juntos, creamos, vamos a tener que creer. Definitivamente yo mando un llamado a de que tengamos confianza también. Es nuestra única esperanza. Ese es el tiempo de creer y de tener esperanza de que sí lo podemos lograr. Así que mando un llamado a toda la población a que se una, a que crea, de que si estamos aquí es que queremos construir. Y ese es el eje principal por el cual la corporación ha creído y está presente. Y se va a ser presente en todo momento hasta que nuestras propuestas también estén ahí, incluidas dentro de esas políticas económicas, esas políticas sociales, esas políticas públicas para el bien social y para todo este Costa Rica. Si ningún colega tiene ninguna consulta, entonces agradecemos a la señora Aura Martínez, vicepresidenta de la Corporación Hortícola Nacional. Muchas gracias. Gracias.